Piri, Hernán Cabrera te saluda, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Hernán? Tanto tiempo, ¿todo bien? Tanto tiempo, es verdad, es verdad, mucho tiempo. Y bueno, por supuesto queremos saber, ¿no? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo ha sido este reencuentro? Se te nota en la cara ya de por sí, como pasa siempre, la felicidad del regreso, ¿no? Y aparte ahora quedaste casi como, no casi, quedaste como uno de los referentes junto a Pablo, ¿no? Sí Hernán, sí, estoy la verdad que muy feliz. Llegó en el momento justo, y bueno, fue muy fácil tomar la decisión, porque sinceramente la tomé con el corazón. Y cuando vos tomás las decisiones con el corazón, es difícil no estar feliz. Y convencido sobre todo, que es lo más importante. Después de tantos años, volver al club que me vio prácticamente nacer, para mí es un orgullo grande, y bueno, estoy muy agradecido a quienes hicieron posible la vuelta. Pero bueno, ahora ya hay que meterse en lo más importante, que es lo futbolístico. Empecé a entrenar ya, para ponerme lo más rápido posible a la par de mi compañero, y está a disposición del cuerpo técnico. Hola Leonel, Julián Martín, de Zapping Sport, de Radio 2 y Canal 3, te saluda. ¿Cómo andás? Hola Julián, ¿cómo andás? Bien, bueno, apenas comunicaste que te despedías de libertad, todos te conectamos con Newell's, pero tardó mucho en darse, digamos, tu llegada. ¿Cómo fue ese proceso? Apareció independiente, siempre se te vincula a River también, de Newell's te llamaron rápidamente, ¿cómo se fue dando todo? Sí, fue muy rápido. Yo, bueno, aprovecho para agradecerle también a la gente independiente que se comunicó conmigo y confió a mí para estar en el plantel, en el cuerpo técnico, en el manager. Pero bueno, me decidí por Newell, porque, como dije recién, tomé la decisión con el corazón, por mi familia, por el club, que me había dado tanto, y sentí que era momento de devolverle algo de todo lo que me dio. Y sí, fue, me llamaron hace poquito, y en dos días arreglamos la vuelta enseguida. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Muy buen mediodía, te saluda Danilo Álvarez, de Por Amor a la Camiseta. Hola, Danilo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Bueno, te veo bastante contento, te veo muy feliz. Antes que nada, bienvenido a tu casa. Gracias. Bueno, en el medio oficial del club, habías comentado un par de cositas, habías dicho que, bueno, que deseabas mucho estar acá, que venías el momento justo, como también recién dijiste, y que estabas muy agradecido por todos los mensajes que habías recibido personalmente, ¿no? En tus redes sociales y demás. Me gustaría si podés explicar un poquito más acerca de eso, desarrollar un poquito más. Y también hablabas acerca de lo futbolístico. Bueno, ¿cómo te ves vos en esta temporada que se viene? ¿Qué objetivos tenés a corto plazo para, bueno, para el Newells que te recibió con los brazos abiertos? Sí, la gente, bueno, agradecerle por todos los mensajes que recibí. Realmente a uno le hace muy bien el cariño. Y de la única manera se lo puedo ver es dentro de la cancha, que es muy importante. Estoy bien, estoy bien. La verdad, terminé jugando todo el semestre, el semestre pasado. Y, bueno, es un desafío importante que tenemos. Tenemos que estar arriba. Tenemos que ser un equipo competitivo. Somos mucha gente jóvenes. Y eso es bueno también. No quiere decir que tengamos muchos chicos y no podamos pelear este torneo. Creo que hay una idea del juego. Por lo poco voy conociendo cómo trabaja el entrenador. Tenemos una idea del juego y lo vamos a llevar a cabo de la mejor manera. Tenemos que estar convencidos. Y eso es lo más importante, estar convencidos de lo que vamos a hacer. Y yo confío plenamente en este plantel. Por eso, por eso, bien también. Hola, Piri. ¿Cómo estás? Julián Zapata de Radio Cadena Occión. Te saludo. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Bien. Primero, bienvenido a tu casa. Y te pregunto cómo estás desde lo anímico para lo que se viene con New Year's. Perdón, ¿cómo estás qué? ¿Cómo estás anímicamente, emocionalmente, para encarar lo que se viene con New Year's? Bien, bien, bien. Estoy muy bien. Cuando vos estás cómodo en un lugar, cuando sentí el cariño del compañero, de toda la gente que hace mucho que no me veía, siempre se está bien. Anímicamente estoy muy bien. Como decía recién, tengo ganas de ponerme a punto rápido para llegar a trabajar a la parte de mis compañeros. Y, bueno, empezar a trabajar con el cuerpo técnico. Leonel, muy buen día. Te saluda Ramiro Pósito, acá de 105.9 Deportiva. Te quería preguntar justamente, el primer colega que puso la primera pregunta, que la conferencia te habló de que vas a ser uno de los referentes junto a Pablo Pérez. Digamos, ¿qué importancia tiene ser vos acá, ser referente New Year's, teniendo en cuenta la juventud que hoy tiene el equipo? ¿Cómo estás, Ramiro? Mirá, yo soy una manera de pensar con el tema del referente que tenemos que acompañarlo, chicos. Tenemos que acompañarlo. A mí me tocó estar del lado de ellos en un momento. Y esa fue una decisión también que, una de las causas que entró la decisión que yo tomé de venir al club. Al ver tantos chicos, yo en un momento estuve de ese lado y los grandes me ayudaron. Y bueno, al ver que por ahí se estaban yendo referentes, sentí que era el momento para venir y para ayudar a los chicos a que crezcan y a que futbolísticamente el club siga creciendo. Después, la única manera de ser referente y ejemplo es dentro de la cancha. Yo creo que eso es lo más importante. Y dentro de la cancha puede ser referente entre un jugador de 34 años y uno de 20. Obviamente que las experiencias son diferentes, pero siempre hay que apoyarlo entre todos. Y bueno, ese fue un desafío muy grande que yo tomé. Venir acá, apoyar, sumar, que es lo más importante. Con todo, ¿no? Que dentro de la cancha somos todos iguales y lo más importante es sacar resultados para el club. Piri, justamente y más o menos siguiendo con el tema. Primero, ¿cómo te sentiste vos con la noticia? Y si pudiste charlar con tanto Maxi como Nacho, ¿no? Que no te esperaron, no te esperaron un ratito más. Sí, sí, pero bueno, le dieron mucho al club. Hay que estar muy agradecido con ellos porque también vinieron en un momento difícil y terminaron poniendo al club en lo más grande. Entonces, para ellos, bueno, aparte, por tener una amistad y como hincha de Newell, solo paraba el agradecimiento porque lo que dieron por el club fue muchísimo. Leonel, yendo a lo futbolístico, ¿en qué posición te gustaría jugar? Y si ya lo hablaste con Sanguinetti, porque obviamente hemos visto como lateral, que hoy Newell no tiene un lateral izquierdo de tu jerarquía, y uno te imagina ahí, pero lo hablaste con el técnico, ¿qué posición vas a ocupar? No, no lo hablé. No lo hablé, pero como siempre lo hice en mi carrera, estoy disponible para jugar en cualquier posición que ya conozco, obviamente, ¿no? Puedo jugar lateral, puedo jugar en el medio, sin ningún problema. Hoy seguramente estaré en el lateral, pero como te decía recién, estoy con la predisposición de sumar donde me toque. Y la otra... Te quedan varios años de carrera, obviamente. No sé si vas a llegar los 40, ¿no? Como Maxi. Pero, ¿tenés pensado o te imaginás en Newell en los años que quedan? La verdad, no lo pensé. La verdad, no lo pensé todavía. Quiero disfrutar este momento que estoy pasando. Y hoy tengo la cabeza 100% metida en Newell. Y el tiempo dirá. Una de las ideas de la vuelta es para terminar acá, ¿no? Pero todavía me queda año de carrera, por eso no pienso en un retiro. Un placer tenerte y preguntarte si siempre se te cruzó por la cabeza esta vuelta después de esta carrera internacional fantástica que tenés, después de tus títulos con River, Milan, México y Paraguay también ganando títulos, si siempre tenías en mente esta vuelta. Sí, sí, Luis, la posibilidad de la vuelta la pensé del día que me fui. Uno tiene sentido de pertenencia, el club me dio mucho, y bueno, sentí que era el momento justo para volver, y gracias a Dios fue rápido, hicimos muy rápido la vuelta, y creo que llegó a un momento justo. ¿Cómo estás desde lo físico? ¿Te sumás directamente a la par? ¿Tenés que hacer algún reacondicionamiento? Porque venías en competencia, viniste jugando, bueno, en todos los clubes que estuviste siempre tuviste continuidad, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios terminé jugando todo el semestre, pero bueno, obviamente tengo que hacer una parte física después de las vacaciones, y es lo que estoy haciendo, estoy en proceso para entrar a la parte del grupo que seguramente me traen estos días. ¿Con qué club te encontraste en estas últimas horas, con esta presencia nuevamente después de tanto tiempo? Pasaron entre nueve y diez años, porque te fuiste en diciembre del 2012, y ya obviamente ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo lo encontrás al club, al grupo, cómo lo notaste al nuevo técnico, y sobre todo a tu amigo, ¿no? A Pablo Pérez, que dicen que hizo mucha fuerza para que venga. Sí, sí, hablé con él, y bueno, fue, yo tenía muchas ganas, la verdad fue muy fácil, me llamaron, y si seguía dije que sí, y bueno, también quiero agradecerle a mi familia que me apoyó para la vuelta, están todos muy contentos, y el club lo encontré de maravilla, sinceramente, después de nueve años que me fui, volví, está todo muy cambiado para bien, y bueno, muy contento, Luis, de estar otra vez acá, de cruzarme con gente que hacía muchísimo que no veía, que hablaba, pero que no veía, y acá lo más importante es el futbolístico, acá lo más importante es el futbolístico, ahora tratar de ponerme bien, para estar a disposición del técnico, y bueno, para arrancar un torneo que va a ser muy importante para nosotros. Se hizo rápido, no dudaste mucho, porque se habló que Independiente te tenía ahí con grandes chances, ¿pesó más el corazón y estas ganas con la familia de instalarse otra vez aquí? Sí, 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 fue muy rápido, bueno, ya aprovecho a agradecerle a la gente Independiente también que estuvo hablando conmigo y con Fermi para poder integrar en el plantel, pero bueno, como vos mismo dijiste, esta decisión me ganó el corazón, cuando me llamaron no dudé, y eso es lo que me deja más tranquilo, que no dudé en ningún momento, y bueno, sentí que era el momento justo para volver al club, y bueno, tomé la decisión muy rápido, creo que en dos días ya habíamos cerrado todo, y bueno, le agradezco también a la gente que hizo posible la vuelta, porque realmente tenía muchas ganas. Piri, la última, ¿cómo lo notaste a Sanguinetti? ¿Pudiste charlar seguramente? Te vimos ayer en la primera práctica, ¿qué notás de este nuevo entrenador de Newverse? Sí, estuve hablando con él, estuvimos hablando, la verdad que, que bueno, muy buena gente, un estilo de juego muy bueno, que necesitamos haciendo pie en eso, a mí todavía no me tocó trabajar con pelota, pero bueno, por lo que veo en los entrenamientos tenemos una idea muy clara, y se acercan mucho a los jugadores, hay mucha gente joven, y que el entrenador se acerque como lo hace él, él y su cuerpo técnico es muy bueno, así que yo creo que va todo encaminado como para hacer una buena campaña. Ahora sí, la última, y le agradecemos a la gente de prensa, a Juan Matos y a toda la gente de Newverse, ¿vas a jugar de lateral o te gustaría jugar un poquito más adelante? ¿Charlaste algo con Sanguinetti? No, no echarle nada de posición, pero estoy predispuesto a jugar donde sea para apoyar al equipo, obviamente, el puesto que conozca, pero puedo jugar de lateral, puedo jugar de adelante, sin ningún problema, seguramente estaré muy hablando con el entrenador, pero obviamente casi toda mi carrera la hice lateral, así que no creo que haya muchos cambios. Piri, te mando un abrazo, un gusto verte otra vez por acá. Aleluya, muchísimas gracias, un abrazo grande.